Vamos a saludar que del otro lado está Gastón Botino, conocido de la casa, pasó por aquí, por Quilmes. Podría ser uno de los temas también, ¿no? Ahora le vamos a ir preguntando a Gastón. Gato, ¿cómo te vas? FEMENSUR, te saludamos. Gonzalo Figueroa, Juan Martín Arauskin, ¿todo bien? Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo, llegando a casa. ¿Seguís siendo Gato, cariñosamente allí? Digo, ¿el apodo sigue siendo ese? Sí, sí, más acá en mi casa. Estoy con mi familia, con mis amigos, disfrutando de estar jugando en el lugar donde uno nació, así que contento con eso. ¿Cómo están? Mirá, recién, a ver, esto no tiene nada que ver con la nota que vamos a hacer, pero te lo consulto. Estudiantes de Río Cuarto es un club ordenado, y te lo consulto porque recién estábamos hablando, hay muchos chicos que vos conocés también, que están a préstamo en Zacachispas, de Quilmes, que Zacachispas estuvo de paro, recién charlábamos de otro caso de un futbolista de Quilmes que está a préstamo en Flandria, y comentaba de que extraña cosas que tenía en Quilmes y que no tiene en Flandria, que bueno, que eso hace valorarlo más. Ustedes como institución, ¿cómo están? Bien, la verdad que bien, no nos podemos quejar, yo este es el cuarto año que estoy en el club, y a pesar de la pandemia y de todas las cosas que hemos pasado, la verdad que el club se ha portado excelente, y bueno, siempre hay muchas cosas para mejorar en el club. Es una institución que por ahí no paga grandes sueldos y no tiene grandes gastos en los sueldos de los jugadores, pero está el día y eso es importante, y bueno, uno trata de estar bien, de formar un buen grupo, y de que el jugador que venga sabe de que su sueldo va a estar en la fecha que los dirigentes nos dicen, ¿no? Bueno, como equipos también, digo, por lo menos da esta sensación, uno que no lo sigue minuciosamente, pero ve la tabla de posiciones y están ahí, en la búsqueda de esa pelea de reducido y de quedarse ahí, ¿no? Sí, no tuvimos un buen arranque, creo que las primeras fechas por ahí nos costó mucho, y bueno, después con la llegada de Marcelo Vázquez, un técnico que conoce al club, que conoce a la mayoría de los jugadores, ya nos fuimos acomodando y hoy estamos en una zona de, no sé si de privilegio, pero sí de saber de que sumando algunos puntos más ya nos podemos asegurar la clasificación. No te tocó el último partido por Quinta Amarilla, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Sí, había llegado la quinta, había jugado los últimos dos, porque también venía el Terrando, venía al banco de suplentes, me tocó jugar los últimos dos y bueno, justo llegué a la quinta. ¿Y hoy cómo la ves? Digo, ¿vas a esperar el fin de semana a ver cuál es la consideración? Sí, Marcelo siempre, hasta el último día por ahí te tiene con incertidumbre de saber si vas a jugar o no. Bueno, hoy hicimos un poco de fútbol, una práctica de fútbol y el técnico siempre trata de ir mezclando a los jugadores y bueno, de ir viendo y de no dar tantos detalles de cómo va a jugar el fin de semana. ¿A vos en lo personal, Gastón, qué te gusta? ¿Saber que vas a ser titular lo antes posible o estar ahí con incertidumbre para quemar las naves durante todos los entrenamientos y meterte dentro de la posibilidad? Sí, lo que pasa es que el no saber por ahí a quién le toca jugar tiene todo el plantel entusiasmado y con las ganas de tener la posibilidad de jugar. Uno personalmente le gustaría saber antes, pero bueno, también está bueno cuando no te toca jugar y te estás teniendo un puesto y sabes que tenés toda la semana para hacerlo. Así que está bueno también que sea de esa manera. Gastón, si bien estuviste poco tiempo, ¿qué representa por ahí volver al Estadio Centenario, reencontrarte con gente con la que has compartido bastante tiempo o por lo menos...? No sé si quedan muchos de tu época, ¿no? Y Adrián, tal vez no está lesionado y después no hay muchos más. ¿Y después qué tenías? ¿Buena onda? Tal vez con integrante del cuerpo médico. Utileros ya no son los mismos porque Martín no está más. El negro Genés, sí. El negro Genés, ¿no? El negro Genés, sí, el negro Genés, sí. Bueno, Marquitos, el quinesiólogo, se ha habido a defensa y después... No volvió nunca, así que no... Bernie también, el otro quinesiólogo. Claro, claro. Pero hoy de los que quedan, Genés y Calelo, después no hay más. Claro. A ver, ¿dónde...? Esto te lo consulto a vos después de tantos años, ¿no? En el club. Digo, ¿cuál crees que es la mayor virtud que tiene Estudiantes Río Cuarto como para sostenerse? Un club que viene peleando desde abajo, desde el federal, después de tantos años y además ser protagonista en muchos casos. Claro, en un momento llegó a jugar la final para sentar, claro. Totalmente. Le pasó lo que le pasó a Quilmes el año pasado. Exactamente. Bueno, es creo que un trabajo de varios años. Hoy tenemos el técnico que estuvo cinco años antes trabajando con un plantel en el cual, después de que perdimos esas dos finales por el ascenso a primera división, se desarmó bastante. Pero es un técnico que conoce al club, conoce la institución, a los dirigentes. Y hoy ya sabe con qué plantel cuenta y cuál es su metodología de trabajo. Entonces, seguir esa línea por ahí también te da un plus, ¿no? De saber cuál es la identidad del club y de qué forma por ahí puede llegar a conseguir cosas. ¿Vos cómo estás? ¿En lo personal, en lo futbolístico? Digo, a esto me refiero, ¿no? No, bien, yo tuve una lesión con Santa Marina de Tandil. Tuve una distensión en la rodilla y en el tobillo, ¿no? De la misma pierna. El cual me tuvo bastante tiempo marginado. Tuve un mes afuera sin entrenar casi. Y, bueno, volví y traté de voler lo más rápido posible. Y me costó por ahí la adaptación con el ritmo. Fue un tiempo bastante largo. También estuve, debo haber estado aproximadamente un mes también para volver a poder jugar y a poder estar a la par de mis compañeros. Y, bueno, como te contaba recién, hace dos partidos atrás que empecé a jugar de titular. Y justo también me toca lo de la marida. Así que, de a poco nos vamos acomodando y tratando de darle lo mejor al equipo. Acá todavía queda en la memoria aquel triunfo 1-0 a Lanús, ¿no? Con tu gol. Por ahí una de las pocas alegrías que hubo en aquel torneo, ¿no? Digo, lo guardás así, esto como en un arcón del recuerdo del paso por primera división. Más allá de que después, por ahí el resultado final no fue el querido. Pero del paso por primera división, de por ahí aquellas participaciones. Ese gol era una especie de clásico también con Lanús. Sí, sí, y los primeros seis meses también fueron importantes para mí porque fue la adaptación también a la primera división en el cual encontré con un plantel plagado de profesionales, de jugadores con mucha historia, en el club también. Entonces, esas cosas también me quedan. Bueno, como decís vos, después a lo mejor el resultado final de la última temporada no fue el que esperábamos o el que queríamos. Pero bueno, es fútbol y pasan estas cosas y uno también tiene que tratar de reinventarse después de cada derrota o de cada paso en falso. Más allá de que cada año distinto van cambiando las gestiones, las dirigencias y los momentos. Pero, ¿te sorprende que desde aquel descenso Quilmes todavía no haya podido volver a primera división? Sí, 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 porque es un club de primera división, es un club con instalaciones que, bueno, que merece estar en primera división por su historia. Pero bueno, es, como te decía recién, es el fútbol y ahí ha cambiado mucho también. Y bueno, y surgen también muchos clubes que vienen años peleando la A también y buscando su lugar. Entonces, por ahí el Nacional B se hace muy complicado. Y hoy cualquier equipo está peleando por sus cosas y complica los partidos y cada uno tiene su forma o sus armas para conseguir las cosas. Entonces, es un torneo muy difícil, muy complicado y es difícil también para conseguir pegar el falto a primera división. ¿Te gusta la categoría, una categoría en la cual se está, los equipos se animan a jugar? También hay equipos que eligen ser más directos, estar más atentos a la segunda pelota. Pero también hay equipos que eligen jugar y que a veces en esto de elegir jugar muchas veces se equivocan, ¿no? Teniendo en cuenta después que para jugar hay que tener el campo de juego, los intérpretes, la idea bien clara, etc. Digo, más allá de esto, ¿te gusta la categoría? Sí, es una categoría, creo que siempre fue así, ¿no? Por ahí, son muy pocos los equipos. No sé, recordamos el argentino junior que ha salido, que jugaba muy bien a la pelota. Después, la mayoría de los equipos hoy en día son los que luchan, los que pelean, los que ganan la segunda pelota. Hoy Belgrano está puntero, con un colchón de puntos bastante importante y no es un equipo que sea vistoso en el juego. Pero sí es directo, sí cuando llega te lastima y tiene jugadores de jerarquía que lo hacen de esa manera. Entonces, es una categoría que tiene de todo y que todo lo que hacen los clubes está bárbaro, porque son sus armas, como te lo decía recién. Nosotros por ahí nos basamos mucho en la presión y hemos conseguido resultados de esa manera. Que no quiere decir que vayamos a otra cancha y hagamos dos líneas de cuatro y esperemos un poco y salgamos de contragolte. Porque también lo podemos hacer. Pero en sí, nuestro juego se basa en tratar de presionar y recuperar la pelota para ser directo. Ahora, y en cuanto al formato, porque por ejemplo ahora ya se cortó Belgrano y se vio un reducido complicado. El reducido en el que ustedes, por ejemplo, llegaron a esas finales, que es el mismo reducido en el que Quilmes quedó afuera por penales con Rafaela y que te tocaba jugar cada tres días y que la ventaja deportiva y la cancha neutral y ahora por ahí la cancha de mejor ubicado. Digo, ¿es muy difícil para el que no termina primero, como en este caso Belgrano? Sí, sí, es complicado y son partidos de mano a mano en donde puede pasar cualquier cosa. Por eso volvemos de vuelta a lo que decía recién, que cada equipo con sus armas va a tratar de conseguir el objetivo a la forma que sea y el precio que sea, de la forma que mejor encuentre el entrenador en ese momento. Nuestro objetivo hoy es tratar de clasificar, de estar dentro de los equipos que clasifica y bueno, después, una vez que estés ahí adentro, me parece que empieza otro campeón a toda parte en el cual ya no podés tener margen de error y bueno, tenés que tratar de jugar cada partido como una final que es, ¿no? A todos, nos vemos el lunes, nos vemos el lunes aquí en el estadio. Yo no sé, tengo un compañero que siempre se enoja cuando hago esto, pero vos sos casi que tenés un porcentaje ahí ya en Estudiantes Río Cuarto, ¿no? No, no te escuché. Ya sos casi una parte, un propietario Estudiantes Río Cuarto casi, ¿no? Lo que pasa es que hace mucho tiempo que estoy, había estado también en el 2008, donde habíamos ascendido del Federal B al Federal A y bueno, después me tocó irme y ahora volví y es como si estoy en mi casa, como te decía al principio, con mi familia, con mis amigos, disfrutando del club. Así que, nada, uno tuvo mucho tiempo recorriendo el país para poder estar en lo más alto del fútbol argentino y hoy me toca estar en mi casa y jugando en la segunda división del fútbol argentino, que no es poca cosa, entonces es un premio también al sacrificio que ha hecho uno durante muchos años. Linda camiseta la de Estudiantes, ¿eh? Muy linda, la verdad. Las distintas camisetas de Estudiantes Río Cuarto son muy, muy lindas. ¿Ya lo vas a manguear? No, 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 estoy comentando esto, estoy comentando esto nada más y en mi colección no tengo camiseta de Estudiantes Río Cuarto y ¿sabés qué? Siempre, en el último tiempo, fuiste el único contacto, porque en su momento estuvo Luquita Suárez, hoy está Marcelito Oliveira. Justo te iba a decir eso. Lucas Suárez, Marco Ledesma también. Sí, pero bueno. Pasaron varios Silvio Dulcich. Claro, sí. Varios jugadores que hicieron la camiseta de Estudiantes. Pero hoy estás vos, ¿eh? Así que nos vemos el lunes en la previa del partido, ¿querés? Dale, loco. Dale, les mando un abrazo grande. Muchas gracias, ¿eh? Abrazo, Gastón. Chau, chau. Gastón Botino.